Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Hoy te invito a que ores por cada una de las personas con las cuales estarás en contacto. Ora por ellas, por sus familias, por sus sueños, por sus finanzas. Tú solamente ora. Dios hará el resto. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Efesios. Martes 22 de Agosto, titulado, Despierta tú que duermes. Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los actos reprensibles que no cometen y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos descuidan de hacer. No basta que sean árboles en el huerto del Señor. Deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevando frutos. Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenidos por su gracia. En los libros del cielo, sus nombres figuran entre los que ocupan inútilmente el suelo. Sin embargo, aún el caso de tales personas no es del todo desesperado. El Dios de paciencia y amor se empeña en atraer aún a los que han despreciado su gracia y desdeñado su misericordia. Por lo cual se dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 16 y el conflicto de los siglos, páginas 586 y 587. La inmoralidad de toda clase y medida procura obtener el dominio obrando contra las manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Lo más vulgar de la conversación y las ideas bajas y pervertidas se entretejen con la trama del carácter y contaminan el alma. Las partidas de placer bajas y comunes, las reuniones para comer y beber, los cantos y la música de instrumentos son inspirados por un espíritu de abajo. Son una ofrenda a Satanás, porque en estas complacencias la mente se embota como el beber licor. Se abre la puerta para las compañías vulgares. Los pensamientos sueltos por un canal vil no tardan en pervertir todas las facultades del ser. Todas estas cosas tienen su efecto sobre el carácter. Consejos para los maestros, página 353. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Cristo, que habita en el alma, ejerce un poder transformador, y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en lo interior. Bebemos del amor de Cristo, así como la rama obtiene su alimento de la vid. Si estamos injertados en Cristo, si fibra tras fibra hemos sido unidos con la vid viviente, daremos evidencias de este hecho, dando ricos racimos de fruto viviente. Si estamos conectados con la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y obras. Los que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor que une a la tierra con el cielo, que une al hombre finito con el Dios infinito. La luz que brilla en el rostro de Jesús brilla en el corazón de sus seguidores para la gloria de Dios. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 395 y 396. Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!